Es posiblemente que te quede Si quieres saber, jamás acércate Yo te enseño a ti lo que tú no sabes Si te arrepias más, yo te enseño más Nos pasamos la noche aprendiendo Del amor que sentimos Y al amanecer otro día Tú me quieres más y yo te quiero más Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho a ti Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho mujer Nos pasamos la noche aprendiendo Del amor que sentimos Y al amanecer otro día Tú me quieres más y yo te quiero más Nos pasamos la noche aprendiendo Del amor que sentimos Y al amanecer otro día Tú me quieres más y yo te quiero más Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho